Somos aventureros, somos comprometidos, somos divertidos, somos deportistas, melómanos, cocineros y curiosos, muy curiosos. Somos de campo y de ciudad, somos de Bogotá y de Miami y de Guadalajara, de Lima y de Sevilla. Somos diferentes y juntos somos más fuertes. Somos Antena 3, la diversidad que nos une. Vivimos los momentos más importantes de la realeza y las celebridades en primera persona. Conectamos con lo positivo y la historia humana. Celebramos las grandes galas y nos cautiva el glamour de las alfombras rojas. Respiramos moda, actualidad y tendencias. Compartimos el acceso privilegiado a un estilo de vida exclusivo. Nos atrae la belleza y nos apasiona la elegancia. Hola TV, el estilo que nos une. Miramos en español. Bailamos. Besamos. Nos arriesgamos. Amamos. Estoy dispuesta a lo que sea. Y sonreímos en español. Toma. Disfrutamos del mejor cine en español. Aquí podemos ser estudiantes o diplomáticos. Carceleros o emigrantes. Guerreros o esclavos. No importa quiénes seamos. No importa dónde vivamos. Porque aquí estamos unidos por el amor, la intriga, el humor y el misterio de las grandes historias. A3 Series. La emoción que nos une.